Trabajaba Trabajaba con los gringos desde finis hasta indiana Y en muchos otros estados de la unión americana Se llamaba el inocente y a su gente alivianaba Y en los negocios prohibidos hierba verde traficaba No le vieron portar armas porque no necesitaba El señor era querido por donde quiera que andaba Pero gente por envidia la vida le arrebataba Ayer en Obregón Sonora la hora mala le llegaba Era del rancho del loquito, sierra de Badiraguato Traficaba en agua prieta y el chapito era apodado Con tecates con bujanas para pasar un buen rato Le gusta ver a la playa y su pasión Fueron las trocas del año Y ahí va su corrido compa Chapito Y un saludo para toda su gente Y así suena su compa Lionel Pérez El 28 de diciembre la fecha de su cumpleaños Ya lo estaban esperando Todos para festejarlo 26 días antes quien pudiera imaginarlo No lo dejara el destino Llegar para celebrarlo Dándole gusto a la vida del presente disfrutando Lo miraban en Las Vegas En casinos apostando Y a sus queridos hermanos enseñanzas ha dejado Siguen chameando en Indiana Billetes verdes ganando Su padre el señor don Pedro Y su madre doña mano Se encuentran en el ojito como lo están extrañando Sus hijos no lloren mucho De allá los está cuidando Y el cariño de un buen padre por siempre Por siempre han de recordarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!